Música Ciganada Luis Barranco Barrera él es un personaje que ha estado en la política siempre en tercera posición y ahora se le dio la oportunidad de estar en segunda oposición con este gobierno de Otón del Segovia precisamente si ganaba Luis Camero Barranco sin duda alguna Otón Peblanco podría sufrir nuevamente las embestidas de la cúpula del Estado no quiero decir que del gobernador porque realmente estoy casi convencido que no es el gobernador el que da embestidas al municipio o al ayuntamiento sino de gente a su alrededor que está interesada en tener el control político y gubernamental si ganaba Luis Camero Barranco tal vez Chetumal seguiría sufriendo de lo mismo que ha estado padeciendo actualmente Música